Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo, si yo, si yo sé o si tú Que es a mí a quien querés Que es a ti, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días, si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Un triste sueño, eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días, si vuelves a mí Nadie en el mundo, como yo, te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes, no hay nada imposible para Dios Si pueden creer ¡Suscríbete! 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 Te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así me he dejado, sabiendo que mañana irás con otro al altar, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro, que te encontrarías, con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, si, el amor, si, el amor, si, el amor. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión, no podré dejar de verte, yo te juro por mi amor, un triste sueño, eso es, mi vida sin ti, verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mí, nadie en el mundo, como yo, te podrá querer, si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, un triste sueño, eso es, mi vida sin ti, verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mí, nadie en el mundo, como yo, te podrá querer, si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, pero cuando el hombre canta, Dios lo ama, San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces, y cuando el hombre reza, habla con Dios. Qué lindo, así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando, y gracias a la banda Limón, gracias a la banda Limón, esto va a llegar muy lejos. Bendiciones para toda la gente que nos está viendo, para ustedes, no hay nada imposible para Dios, si puedes creer. Las horas más lindas, las paso contigo, si, no quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensar lo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar lo amor. No quiero ni pensar lo amor, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para mí el amor, era lo más lindo que me ha dado Dios. Quisiera esta noche, tenerte conmigo amor, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar lo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, sí, no quiero ni pensar lo amor, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para mí el amor, tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Bonita canción, bonita canción. Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás, como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Como te extraño mi amor, como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, es el destino que me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Just in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of being blessed 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 I'm tired of being blessed